Hola a todos, mi nombre es Luisa Jiménez, soy la gerente de marketing de Sony Mobile Colombia y Ecuador. ¿Por qué el lanzamiento de Sony Xperia XZ Premium es tan importante para nosotros y para el mercado colombiano? Realmente es un equipo que es único en el mercado. ¿Y es único por qué? Porque es el único que graba a 960 cuadros por segundo. Esto que significa cuatro veces más detalle en la imagen. Esto gracias a su tecnología de Super Slow Motion. Adicionalmente, ¿por qué? Seguimos hablando de temas únicos. ¿Por qué? Porque es único en el mercado y porque la gente va a querer tenerlo siempre. Porque es el único con pantalla 4K HDR. Esto nos va a dar mucha más nitidez, mucho más detalle en la imagen. Es como si tuvieran la imagen realmente ahí, como si estuvieran viviendo la imagen en tiempo real. Y otro tema importante con el equipo es Snapdragon 835. Tiene un procesador sumamente rápido. La navegación va a ser espectacular, ultra rápida. Van a tener videos sin cortes, van a tener juegos mucho más fluidos. Entonces, realmente es un equipo integral. Es un equipo al que Sony le está apostando. Sony Mobile Colombia a nivel mundial también. Como saben, también ganó el premio al mejor smartphone 2017 en el Mobile World Congress en Barcelona. Entonces, por eso también este evento, para que el consumidor colombiano conozca el equipo, conozca sus características y conozca que Sony sigue a la vanguardia de la tecnología y seguimos pensando en el consumidor final y cómo suplir esas necesidades.